Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero a través de esta su televisión en donde formamos, platicamos y a la vez abrimos la ventana y nos encontramos con personas que realmente están trabajando en lugares donde no vemos y nos dan ideas. Por ejemplo, un editor como Fausto Pretelin, bienvenido. Agradecero, gusto saludarle. Él trabaja como editor y además como consultor en el periódico El Economista aquí en México, en la sección internacional. Saben ustedes que hace unos días el Papa Francisco estuvo en Irak. Hoy con Fausto vamos a comprender la situación de Medio Oriente, la situación de este país, de Irak. Dejando un poco de lado todo lo que ha hecho y dicho el Papa Francisco y comprendiendo, ya luego después de un tiempo este viaje, pues comprendiendo qué situación hay en Medio Oriente. Fausto, desde tu perspectiva como editor de la sección internacional, ¿cómo ves tú todo esto de Medio Oriente, Irak? Hay dos o tres elementos importantes, Freya Acero, que habría que recordar. Uno de ellos fue la invasión de Estados Unidos a Irak a principio del siglo, en donde, más bien en el siglo pasado, prácticamente hubo un elemento que movió, removió el suelo, no solamente en Irak, sino en los alrededores. Entonces, vino evidentemente los ataques terroristas del 2001, inmediatamente vino la intervención otra vez de Estados Unidos. Y ahí yo lo detectaría, es decir, a partir del 2001, 2002, a la fecha han ocurrido también otros eventos que han desestabilizado la zona. Uno de ellos es la primavera árabe, que surge en Túnez, y eso va contagiando a la zona, sobre todo la demografía juvenil empieza a pedir democracia. El tercer elemento que yo propondría sería cuando aparece ISIS. Es decir, ISIS es un Estado, el Estado Islámico es un grupo terrorista que de alguna forma aprovecha la inestabilidad de la región, aprovecha cómo Irak está fraccionada en tres partes, chiitas, sunitas, los kurdos, que inclusive pedían la independencia de Irak desde hace ya algunos años, porque dicen, nosotros ya no nos queremos meter en líos bélicos entre los chiitas y sunitas. Y eso, de alguna forma, va generando más inestabilidad. Obviamente, lo que sucede en Siria no es un elemento menor. Es decir, ya son 10 años en donde hay una guerra civil interna muy, muy, muy sangrienta, hay que decirlo, donde la mitad de la población o está refugiada o desplazada, nada más para decir a los televidentes, es un país con 22 millones de habitantes, en donde la mitad del país está prácticamente con las manos en la cabeza o fuera de ahí. Eso, de alguna forma, ha producido mucha inestabilidad. Recientemente, inclusive, también Turquía ha generado también elementos de inestabilidad, porque, como usted sabe, los kurdos hacen frontera, la región kurda de Turquía hace frontera con Siria. Y también hay un elemento ahí, belicoso, muy importante, porque inclusive el presidente de Turquía tiene un pleito muy fuerte contra los kurdos, es un movimiento independentista, que también está tipificado como terrorista por la Unión Europea. Es decir, si nosotros resumimos, es una serie de ingredientes, de variables, que a lo largo de los últimos 20 años ha generado más inestabilidad en esa zona. El interés económico en esa zona también es una prioridad en los países externos y en los propios países. Sí, 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 hablando inclusive de las viejas, los que fueron colonias, de los grandes imperios, también tienen asentados ahí muchos intereses. En el caso de Libia, por ejemplo, o en el caso de Yemen, que Yemen también es otro país que es un polvorín. En ocasiones hay dos presidentes, a veces uno. Y Libia, lo que hemos visto en los últimos meses, sobre todo después del estallido, si usted recuerda, en donde generó muchos muertos, habla en el Líbano de cómo también genera mucha inestabilidad. Pero Libia también, recordé ahorita de Libia el caso de Gaddafi, que cuando sale, cuando es derrocado, pues uno hubiera pensado, bueno, se genera mucha estabilidad en la zona, pero no fue así. También se generó mucha inestabilidad. Argelia, por ejemplo, que es la tierra de San Agustín, también es una zona donde hay una inestabilidad, ¿no? Sí, sí la hay. De alguna forma, desde la época de la colonia, cuando Francia estaba asentado, hay una división muy clara. Hay mucho gas en esa región. A los europeos les interesa mucho el caso de ese país, de Argelia. Pero si lo comparamos con Irak, por ejemplo, pues está hasta cierto punto más estable, ¿no? Túnez, de la Primavera Árabe, prácticamente fue el único país que sobreexistió después de la Primavera Árabe, porque quedó una constitución que se reformó a partir de ese movimiento social. Pero prácticamente, por ejemplo, Egipto, bueno, fue electo un presidente y después derrocado, hoy hay un general al cargo de la presencia en Egipto, Entonces, es toda una zona que también tiene, obviamente, intereses geopolíticos con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Francia, ¿no? Y sí, hay mucha inestabilidad. Y ahí hay un país que tenemos que es Israel y un conflicto que es Palestina. Sí. Sí, bueno, eso ya también hay otras variables que se van agregando. Los últimos cuatro años creo que el presidente de Estados Unidos fue muy bondadoso con Israel, en donde sí le permitió que hiciera cambios de capital, inclusive. También desconectó un acuerdo nuclear con Irán. Yo creo que también a petición de Israel hay que decirlo. Pero, evidentemente, quienes también han sufrido mucho son los palestinos, ¿no? Es decir, pues una región que no ha encontrado un asentamiento histórico, un reconocimiento como país. Y eso, como los kurdos mismos que no tienen una nación, pues ha generado también mucha inestabilidad, permanece, depende mucho de quiénes estén al frente, por ejemplo, de los gobiernos en Israel, ¿no? Si son personajes muy nacionalistas y muy radicales en contra de este reconocimiento de Palestina u otros presidentes o primeros ministros, como es el caso de Netanyahu, que ha sido también muy duro porque ha generado asentamientos irregulares, no reconocidos por Naciones Unidas, no reconocidos por organismos internacionales, y eso también ha generado malestar en la zona, ¿no? Estamos hablando de esta situación de Medio Oriente y el Papa San Juan Pablo II decía, hacia los años 90, con una encíclica Centesimus Sanus, una encíclica social, decía, el mundo necesita un nuevo orden internacional. El Papa Francisco en Fratelli Tutti, vuelve un poco a repetirlo, aquí necesitamos un nuevo orden internacional. Desde tus estudios, tu trabajo, desde tu perspectiva, ¿crees que se necesita un nuevo papel internacional? Porque la ONU vemos que ahí está, pero ahí está. Está, pero no está. Bueno, las facultades de la ONU solamente tienen un órgano que podríamos, si se permite la expresión, tiene dientes, ¿no? Es decir, o colmillos, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todos los demás órganos de Naciones Unidas, pues, son órganos de buenas intenciones, pero que no tienen facultades para coaccionar. Algunos presidentes, algunos dictadores, algunos movimientos irregulares que existen en la región. Y el Consejo de Seguridad, lo lamentable es que está dominado por cinco potencias, que son las que controla el Consejo de Seguridad. Con que uno vete las posturas de los otros cuatro, pues, prácticamente no pasa. Estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de Francia, de Rusia, de Estados Unidos, ¿no? Y de China. Entonces, esos cinco países prácticamente condicionan al único órgano que pudiera darle causa y solución a estos temas. Pero lo vemos con la pandemia, fraya cero. Es decir, vemos como solamente 10 naciones tienen 75% de las vacunas y los otros 120 países, o 115, o 110, pues, prácticamente se truenan los dedos porque no lo tienen. ¿Por qué menciono esto? Porque también se vincula mucho con el poco poder que tiene el Consejo de Seguridad y, sobre todo, pues, que esto se convierte en una anarquía. Es decir, el sueño de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial tenía precisamente como objetivo establecer y asegurar la paz, algo que de alguna manera no sucede, salvo algunas regiones como la Unión Europea, que gracias a la propia Unión Europea han dado los elementos para asegurar la paz entre los 27, 28 países, ¿no? Pero más allá de eso, prácticamente hay muchos abusos. Hay desigualdades, ¿no? Por ejemplo, en Medio Oriente, uno ve, tras las imágenes que nos muestran los corresponsales, las situaciones de pobreza y a la vez la riqueza que hay en Medio Oriente. Esto es también esta influencia de la colonización. Sí, sí, sí. Y se suma el tema de la colonización y se le agrega, yo diría, también el tema del petróleo, ¿no? Hablamos de los Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudita, que Arabia Saudita, obviamente, también tiene muchos intereses políticos en la región, desestabiliza. Hablo del caso de Yemen, por ejemplo. Pero también está, digamos, que esta rivalidad que tiene con Irán, los sunitas y los chiitas, pues, si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a Siria, vemos que hay muchas potencias alrededor de esa guerra civil, que no solamente es un momento interno, un movimiento interno, sino que hay muchas potencias alrededor de ellas, ¿no? Y, lógicamente, el impacto económico, pues, sí se ve con claridad, ¿no? Es decir, la riqueza en pocas manos en Arabia Saudita, que es una riqueza, pues, de las más altas del mundo. Y, al lado, pues, hay gente muy pobre que, de alguna forma, no tienen inclusive libertad, ¿no? Que eso también es algo muy lamentable. Pero, obviamente, los últimos cuatro años hubo un presidente de Estados Unidos como Donald Trump que, pues, miró hacia otro lado, ¿no? Es decir, no tomaba en cuenta el tema de los derechos humanos, no tomaba en cuenta el que se apoyara a las mujeres. Es decir, hay muchos elementos que Estados Unidos, como nos acostumbró a que fuera, digamos, como que el vigía o el guía del mundo, del concierto internacional, en cuatro años estuvo ausente. Hay un movimiento hacia la democracia en Medio Oriente. ¿Se está dando la democracia que en Occidente se entiende o es una democracia al estilo Medio Oriente? Es difícil que se dé la democracia al estilo occidental. Quizás en muchas ocasiones desde Estados Unidos nos han, pues, querido vender que sí se puede, ¿no? La primavera árabe es un ejemplo de ello. Había alguien que decía, donde veas un McDonald's no va a haber nunca guerra, ¿no? Es bonito para una frase, ¿no? Pero, en realidad, allá en Medio Oriente es otra visión, ¿no? Es una cultura distinta, alejada, distante de lo que es Occidente y, por lo tanto, no se le puede pedir y mucho menos exigir como se le ha venido pidiendo y exigido a estas regiones en los últimos 20 años, sobre todo porque a través de la coacción no puede surgir. Yo creo que hay elementos a partir de los derechos humanos, valores, ¿no?, también importantes, que uno pudiera ir más o menos como filtrando en la sociedad porque eso es algo muy fundamental y creo que Naciones Unidas tiene como misión precisamente el empujar el tema de los derechos humanos, tener cuidado a nivel internacional más allá de las ideologías, ¿no? Vamos un momento con el equipo de Resumen AR y estamos aquí en Valores de Acero, no se olviden. Vamos con ellos. Muchísimas gracias al equipo de Resumen AR por esas cinco noticias de la Iglesia Católica y de los Justinos Recoletos. Esto es Valores de Acero, estamos con Fausto Petrelin y estamos hablando del orden internacional, nuevo orden internacional. Estamos un poco analizando donde el Papa Francisco ha estado hace unas semanas, Medio Oriente, Irak, toda esa zona donde hay conflictos y nuestro líder, el líder católico y el líder mundial, ha ido a predicar lo que tiene el Evangelio, lo que tenemos en nuestras manos, algo que se puede comunicar en este tiempo. La buena nueva, Fausto, a ver, hablas de derechos humanos. Todos sabemos que los derechos humanos no se cumplen ni en Oriente, ni en Occidente, ni menos en Oriente. ¿Esta cultura de los derechos humanos tiene que ver, desde tu punto de vista como analista internacional, tiene que ver con la pobreza, niveles de pobreza del país, democratización? ¿Va todo junto? ¿Es una cadena? Va todo junto. Es educación. Es el poder, ¿no? También los presidentes autócratas que no quieren ceder sus sillas utilizan precisamente la violación de los derechos humanos para coaccionar o inclusive para tratar de amenazar a sus potenciales enemigos de que les quiten el puesto. Entonces, sí hay un elemento. Cuando nosotros vemos los cuantiosos flujos migratorios por todas partes del mundo, entendemos que detrás de ellos hay pobreza, hay una persecución política, porque hay refugiados también, y hay también la búsqueda de un bienestar, de querer vivir mejor, ¿no? Es decir, eso va también vinculado con la pobreza y con la educación. Estamos viendo, por ejemplo, que en la región centroamericana, el 60% de los adolescentes y de los menores de edad que están en edad precisamente para ir a las aulas no están estudiando. O sea, 60%. Eso significa que el futuro de esta región centroamericana, pues no solamente futuro, sino presente, es muy sombrío, porque a esas edades es muy triste que los niños, niñas no estén en las aulas. Entonces, yo creo que eso se está generando a nivel internacional, ¿no? Hay otras razones, también la decepción de la democracia para muchas personas, en donde van por gente que les ofrece cosas muy rápidas, soluciones rápidas, y resulta que es un fiasco. Entonces, sí es una acumulación de varios elementos. La lucha por los territorios, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial uno hubiera pensado ya se terminó eso, pero todavía vemos en algunas regiones esos movimientos. Entonces, son muchos elementos. ¿Europa influye en Medio Oriente más que Estados Unidos? Yo creo que influye en ambas partes, ¿no? Europa tiene muchos intereses en Medio Oriente, porque ahí están los que fueron los grandes imperios, o están las naciones actuales que tienen muchos vínculos, ¿no? Hablo de Francia, por ejemplo, que tiene muchos vínculos con sus viejas colonias en el norte de África, y en Oriente estamos hablando de Reino Unido, que también tenían muchos intereses, Francia con el Líbano. Es decir, Estados Unidos tiene mucha influencia porque ellos desde hace décadas, hace siglos, prácticamente decidieron que querían ser los líderes mundiales. Entonces, tiene muchos intereses en esa región, pero entre ambas partes están disputando inclusive partes comerciales, ¿no? Las minorías, las minorías en Medio Oriente, en concreto las minorías cristianas. Sí. Tú has hablado de chiles y sumis. Sunitas y chiitas. Todos estos grupos en algunos países son mayoría, manda un gobierno que es sunita, manda otro gobierno que es chiita, pero hay unas minorías que son cristianas, maltratadas, está el ISIS. Sí. En Siria, por ejemplo. Los católicos son muy maltratados en Siria. Una cuestión que yo sí quiero comentarla aquí, porque yo creo que hay que dedicar este programa a ellos, a todas esas minorías cristianas, pero ¿cómo lo ve un analista internacional? ¿Esto es cambios de gobierno, vamos a decir que etnias, pertenencias? Si tú no eres de esto, pues tú ya estás como arrojado, ¿no? Al hoyo. Sí, yo creo que eso es lo más triste, Fray Acero, ¿no? Es lo que acaba de comentar. Es decir, se impone la ideología a los derechos humanos. El hecho de no ver a los católicos, hablo en Siria, por ejemplo, como humanos, es decir, y antes lo ven como católicos. Entonces, si son católicos, no son bien vistos o bienvenidos, porque hay un presidente que es un dictador, que está peleado con los chiítas. Bueno, pues uno dice, ¿cómo puede suceder esta situación en el siglo XXI? Miramos hacia atrás. Es prácticamente una etapa para muchos de estos líderes prehistórica, ¿no? Yo diría en el caso del dictador sirio, en donde ha aplastado a estas minorías, porque sí, por ideología. Entonces, es lamentable. Yo creo que sí es muy triste. Tenemos que recapacitar como seres humanos qué estamos haciendo mal y qué está ocurriendo en esas regiones. Yo creo que desde América Latina, quizás decimos, está muy lejos esa región y no nos tendría que interesar. Yo diría lo contrario. Yo creo que el mundo en este momento, el siglo XXI, da la sensación de que está empequeñeciendo de tamaño. Estamos hombro con hombro con todos los humanos. Estamos conectados con el mundo de manera simultánea. Y eso nos tendría que ablandar un poco más el corazón y ver que hay regiones, repito, como en el caso de Siria, en donde los católicos son perseguidos. Pero también en China, los Ujires. O sea, hay varios países donde están persiguiendo a etnias por su religión, por su pensamiento, porque no piensan igual que la mayoría. Entonces, sí, sí es para preocuparse. No quisiera irme en este programa, aunque estamos tratando de la situación de Medio Oriente, pero todo trae una repercusión. Todos conocemos los acontecimientos del 6 de enero de este año, 2021, en el Capitolio, donde se dice que, bueno, para los norteamericanos es el centro, ¿no? Y es la cuna de la democracia. El Capitolio es donde están todos los intereses y donde se resguarda el humus del pueblo, que, bueno, me imagino que estarían sonriendo los de Medio Oriente viendo las imágenes de los Estados Unidos ahí. ¿Qué está pasando en el mundo? Gobiernos que están indiferentes ante situaciones sociales como una pandemia. Gente que asalta lo que es el Congreso, donde se dialoga, donde se emanan las leyes, incluso se discuten, se crean. En el otro lado están pegándose, y hay un país como Siria, que lo hemos mencionado bastantes veces, en donde está todo derrubido y siguen en guerra. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cómo puedes tú definir en este momento este caos? Como un caos. Incluso en el Oriente, en Corea del Norte, aislado totalmente del resto del mundo y amenazando con que cualquier día tira un cohete. La hermana del que es líder en Corea del Norte, negociando por ahí cosas que nadie sabe. En Rusia, en Europa, bueno, Rusia, Moscú, con un, vamos a decir, jefe de gobierno, que es muy, ha llegado a la iglesia ortodoxa, pero todos sabemos que altera los derechos humanos. Y así vamos, y así vamos, y dices tú, bueno. Por donde voltemos, ¿no? ¿Qué pasa internacionalmente? ¿Qué le pasa al mundo? Es una gran pregunta, hay muchas respuestas. Por encontrar una de ellas es, por ejemplo, la crisis económica 2008-2009, detonó precisamente algo que cruzó al mundo, y es un malestar social en contra de las élites políticas. Lo vimos a través del Brexit, por ejemplo, que es irracional. Es decir, se demostró o se está demostrando que la salida del Reino Unido a quien le va a pegar más es al Reino Unido. Había políticos en ese momento en donde decían, en lugar de darle el dinero a Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, tendremos que invertir este dinero en los hospitales. Y eso mucha gente lo compró. Entonces, ese hartazgo también fue, cruzó el Atlántico, llegó a Washington y ganó también un populista que está, o criticó a las élites, ¿no? Decía que iba a drenar el pantano en Washington. Y, bueno, las elecciones de noviembre pasado ganó 74 millones de votos, 10 millones más que hace cuatro años. Y mucha gente cree en esas mentiras, ¿no? En las redes sociales, en todo lo que se está diciendo, las fake news, en los movimientos como QAnon, ¿no? Es decir, son fantasiosos, conspiracionistas. Y hay otro elemento que es precisamente, están creciendo los nacionalismos. Las banderas se están hundeando más. Habrá mucha gente que esté muy contenta, pero en realidad, si nosotros volteamos hacia atrás y vemos la Segunda Guerra Mundial, tendríamos que darnos cuenta que no sirvió para nada, que lo que generó esas banderas fue una guerra sangrienta. La Unión Europea es modélico porque en general lo que pide o la misión es asegurar la paz, ¿no? En 1956, 1957, entre dos potencias, que era Alemania y Francia, que tenían muchos conflictos bélicos entre ellos, dijeron, ya, hay que sentarnos y pensar en la siguiente generación. Yo creo que esos elementos se van vinculando, se van concatenando y da como resultado lo que estamos viendo. Se le sume evidentemente la crisis sanitaria, la pandemia. Ya veníamos de unas crisis, ¿no? La crisis de la, yo le llamo la uberización, ¿no? De los trabajos mal pagados. La crisis de los robots que está creciendo y va, de alguna manera, desplazando a los seres humanos en muchos trabajos. Las máquinas, ¿no? Toman el rol de los seres humanos. Entonces, hay muchos elementos que da como resultado, pues, un movimiento global en donde decimos, bueno, ¿qué va a suceder con nosotros en los próximos años? El calentamiento global, ¿no? Los valores humanos también hay que decirlo, ¿no? ¿Qué beta es de cambio en Medio Oriente? Bueno, yo creo que no estaba bien hace cuatro años cuando inició el gobierno de Estados Unidos porque cada país hizo lo que quiso. Es una región que necesita un apoyo, un impulso por muchas potencias para generar paz primero. Entonces, lamentablemente, quizás estoy siendo muy optimista porque lo que estamos viendo hoy todavía es una inestabilidad total, ¿no? Pienso en la red saudita, por ejemplo, como el rey o el heredero del rey ha mirado hacia otro lugar cuando hubo un asesinato en Turquía de un periodista. Y ese asesinato, pues, la propia CIA ha dicho claramente que está vinculado con el propio rey, ¿no?, de Arabia Saudita. Entonces, cuando vemos esas noticias, sí incomoda porque hay muchos intereses económicos que se imponen antes de dar solución a las crisis. Fausto, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por iluminarnos y por ver esta realidad mundial. Te invitaremos para analizar más cosas, más días. Esta es tu casa, este es tu programa. Muchas gracias, fraecero. Un gusto estar con usted. Igualmente, mucho gusto. Igual a ustedes, pues, nos seguimos viendo en el siguiente programa. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.